para Bucaramanga, Camilo, buenos días, en Santander están buscando al hombre que arrolló a cinco jóvenes en el municipio de Girona, una de las víctimas, lo más triste, Camilo, es que es una promesa del fútbol femenino y su pronóstico es bastante, bastante reservado, Camilo. Juan Eduardo, televidente, buenos días, así es, mire, se cumple cerca de una semana, nosotros en Noticias RCN hemos estado realizando el acompañamiento a las familias de estos cinco jóvenes que sufrieron el lamentable hecho en la vereda Río Frío, hablamos con la mamá justamente de una jovencita de sólo 20 años, quien es destacada futbolista de la Universidad Industrial de Santander, lamentablemente ella sufrió fractura triple de cadera, hablamos con su mamá, quien lo manifestaba en primera medida que pide justicia tras este caso, ella confía en que las autoridades logren esclarecerlo y también pide que su hija pueda retomar justamente ese deporte que tanto ama. En el Hospital Universitario de Santander también permanece en unidad de cuidado intensivo otro joven que sufrió lamentables heridas en este hecho. Laura Camila Sierra, de 20 años, fue una de las jóvenes atropelladas en Girón, Santander y una de las más afectadas en este accidente. Ella recibió un golpe en el cerebro, tuvo un trauma cráneo encefálico a nivel de pulmón, a nivel de vejiga y el más grave fue a nivel de pelvis. La deportista sufrió múltiples fracturas, está en riesgo no sólo su carrera como futbolista, también su vida. Debido al impacto de este personaje tan irresponsable, ella sufrió unas fracturas a nivel de pelvis muy delicada, con la voluntad de Dios ella la están operando este fin de semana. Las familias de los cinco jóvenes piden justicia y celeridad en este proceso investigativo para que las autoridades logren la captura del conductor que ya fue identificado. Ella es una niña deportista, le gusta mucho el fútbol, a raíz de esto pues es incierto, es su sueño. De los cinco jóvenes heridos, dos permanecen hospitalizados y con graves secuelas.